Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez. Bueno, como ustedes saben, Force India, el equipo en el que actualmente está Checo Pérez, ha renovado para el próximo año su contrato con el equipo indio. Así que seguirán una vez más los mismos pilotos el próximo año en Force India, me refiero al mexicano Sergio Checo Pérez y al alemán Nico Hülkenberg. Ya hubieron otras renovaciones para el próximo año en la Fórmula 1 como Ferrari con Kimi Raikkonen, Williams con Valtteri Bottas y Felipe Massa, Sauber con Felipe Nacer y Marcus Eriksson, el mismo equipo Force India con Nico Hülkenberg y esta vez nuevamente Force India pero con Sergio Pérez, con Sergio Checo Pérez. Así que bueno, le deseo mucho éxito a Checo Pérez para que pueda conseguir un podio en la temporada siguiente. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefeco, yo Tefeuno, chao Camifuera. ¡Gracias! ¡Gracias!